El Cuerpo de Bomberos del Municipio de Arauca acudirá a los incendios forestales a la primera persona que llame a la línea de emergencia porque solo cuentan con un vehículo. Funcionarios de la administración anterior engavetaron el contrato del mantenimiento del parque automotor. El Cuerpo de Bomberos del Municipio de Arauca está llegando al área rural donde se están presentando incendios forestales. Al que primero llame a la línea de emergencia acudirán porque solo cuentan con un vehículo. Estamos llegando a las áreas rurales donde se nos están presentando incendios forestales. El que primero llame porque para eso tenemos un solo vehículo. La administración municipal sabe, el secretario y el alcalde y ya casi todo el municipio sabe que tenemos un solo cisterna para atender los incendios forestales. El que llame salimos primero a atenderlo. Si los otros llaman pues desafortunadamente se les ha quemado mucha sabana porque no estamos atendiendo una gran parte de incendios forestales. El comandante de bomberos de Arauca, teniente Helio Castillo, aseguró que a la vereda Feliciano no se pudo ir porque el vehículo se encontraba dañado. Claro, aquí vino Javier Guerrero, me llamó Miguel Garzón. Casualmente, usted sabe que los carros de bomberos, el que tiene carro, debe saber que son unos carros común y corriente. El carro de nosotros ese día nos había sacado la mano el arranque. Si usted le pregunta a Javier, él se dio cuenta que por qué no se fue allí. Le dije a Javier, Javier pues, me dice, allá hay una moto a nivel de oro, hay un tractor. Con eso se contrafoguea y es lo más lindo para controlar un incendio forestal que no nos propague. No sé qué le pasó allí a la gente, no tenían el manejo, no sabían controlarlo. Pero yo sé que hay un señor José Atalla, de pronto no sé quién es, muchas críticas, pero sí le digo yo a él. Le pido la disculpa, no porque no quisimos a él, no es porque no fuimos a ese bulto. Nosotros donde vamos y llegamos, vamos a atender la emergencia. Hemos ido al IPA, hemos ido a los manantiales, hemos ido a las monas y allí hemos atendido y vamos a paloñando forestales. Entonces, desafortunadamente no pudimos ir a la vereda Bogotá, lo que es el fondo de Lázaro, el fondo de Pancho Cuenza, el fondo del Churco, lo de Miguel Garzón, lo de Omar Pilo y las mismas las camasas, porque no teníamos cómo ir. Y la candela, si no tenemos nosotros un tractor o allá que tienen ellos una motonera y sin agua, no podemos acudir, Carlos. El socorrista manifestó que los mandos medios engavetaron un contrato en jurídica del año pasado para el mantenimiento del parque automotor. Tú sabes que la administración es nueva, hubo un error, no voy a culpar yo a Benjamín, de pronto los mandos medios dejan algo engavetado. Allí, el contrato, para el 2019, que estuvieran en estos momentos esos carros nueva, quedó engavetado en jurídica el año pasado. Entonces, yo no voy a culpar a Benjamín, no voy a culpar a esta nueva administración. Se ha hecho mucho, porque mire, que el carro se nos ha varado y le íbamos metiendo poco a poco, y así es que estamos atendiendo los centros forestales. Pero sí, ya hemos hablado con el alcalde, y a ver si, con el favor de Dios, ir arreglando poco a poco, y para el otro año, en esta misma época, contemos con todos los vehículos 1A para poder atender las emergencias que nos presentan. El Cuerpo Bomberos del municipio de Arauca, por el momento, solo cuenta con un vehículo para cubrir cualquier tipo de emergencia.